Marchas negras partieron de distintos puntos de la capital hacia la Asamblea Legislativa en demanda de reformas a la ley de pensiones. Piden como mínimo 400 dólares para los empleados en retiro. Yo me he visto de negro por una pensión digna. Esa fue la consigna de los sectores sindicales que este viernes provocaron un caos vehicular en la capital al realizar cuatro marchas que partieron de distintos puntos hacia la Asamblea Legislativa. Todas las marchas con un solo propósito. Decirle a los diputados que queremos una pensión digna, no una pensión de hambre, que fueron las reformas que hicieron los diputados hace dos años. Esas pensiones han sido de hambre, por lo tanto no estamos de acuerdo, por eso hemos salido hoy de estos cuatro puntos, para exigirles pensiones dignas, que cubran la canasta básica, porque 207 dólares que le están haciendo de cálculo a los trabajadores y trabajadoras no les cubre eso y es una pensión de hambre. Los trabajadores organizados afirmaron que tienen una propuesta sustentada y que consiste en que se otorguen a los pensionados al menos 400 dólares para que puedan suplir las necesidades que demandan los actuales tiempos. Al menos siquiera que se le dé, ahorita le están dando un 25, un 30%, siquiera que llegue al 50, al 60% y que una pensión sea al menos siquiera de 300, 400 dólares, eso sería lo más justo para que cubriera la canasta básica de un trabajador, pero con esas pensiones que le están dando es una pensión de hambre. No es así, ese dinero es de nosotros los trabajadores que día con día, en 20, 30 años del trabajador que hace su ahorro, tiene el derecho a tener una pensión que cubra dignamente su familia. Pero también se pronunciaron y rechazaron la ley de servicio público que sigue en discusión en la Asamblea Legislativa. No queremos ese proyecto nefasto que se llama ley del servicio público, que está discutiendo la comisión ad hoc. Por eso hemos salido a las calles hoy, porque eso dejaría con más de 40 mil o 50 mil trabajadores a la calle que echarían. Dice el 315 de ese proyecto que desaparece la ley del servicio civil, desaparece la ley de asuetos y vacaciones y el 83 del presupuesto se deja sin derecho a todos los trabajadores. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.